bueno creo que se está grabando en este momento vamos a hacer un pequeño test ya jugamos porque vamos a tratar de aventarnos una partida ahora en call of duty para ver la movilidad giroscopio en general déjame entrar acá mire es más funcional en call of duty inclusive voy a tratar de entrar aquí a lo que son los series y aquí vamos a modificar algunas cosas ok está perfecto vamos a marcar acá quiero ver qué giroscopio se esté funcionando y los copios de y si vamos a ver aquí cámara flow sensibilidad y otro que todo está acá sensibilidad cámara sensibilidad esperemos que esté todo correcto vamos a arrancar una partida o que si los copios está funcionando vamos a ir un poco agresivos ahora si se mira más clarito entonces nos vamos con todo vamos a ver qué podemos hacer aquí aquí no maté me mató nos vamos nosotros somos los agresivos del espadito o sea aquí nada que armas pistolas rifless no nos vamos con lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, otra vez el mismo el combate se está diciendo, es borroso a la derecha hay uno por aquí metido por aquí por aquí por aquí por aquí no se escucha movimiento Aplausos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Arriba! 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 Ahí está Hay que mover, hay que mover, hay que mover Hay un proceso de movimiento, de movimiento, vámonos, muertos Jumerto, muerto, muerto, brincando, brincando Hay que ser bárbara que es a parte, no, no creas que esto no es de, de, de De atacar, 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 o sea hay que tirar la ranita No, 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 ya lo vi, 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 ya lo vi Muerto, 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 uno, 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 uno! Toco ahí, otro, 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 otro! Uno menos! Dos! Vamonos, vamonos, vamonos! Ya lo vi, lo vi, lo vieron, lo vieron, lo vieron! Uy, se me escapo, se me escapo, se me escapo! Ese me hace adrenalina, qué otra cosa? Ok... ¡Suscríbete al canal! Me tiene el reto de la espadita Ay 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 ¿Qué pasó? Uy me mataron desde atrás Qué asco Qué abuso Está bien, está bien Vamos a continuar, la misión es.... Uy ahí está Vamos, vamos, vamos Pero la espadita Yo también puedo usar arma, puedo usar arma Vamos a probar la arma ¡Sniper! ¡Usu máquina! Ok, ya vi que hay un campero Ya vi donde esta ¡Tango necesita backup! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tamón, equipo! ¡Un enemigo U.A.V. spotado! ¡Sniper! 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 ¡Es que yo sabía que estaban ahí, este Papu! ¿Por qué subiste aquí arriba? ¿Por qué subiste? ¡Sniper! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No puedo hacer mucho! ¡No puedo hacer mucho! ¡No puedo hacer mucho! ¡Brinco! 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 ¡Uno! ¡Ah! Ya no se pudo hacer más ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! La jugabilidad hasta ahorita ¡Está buena! Ahí se van a ir todos, miren ¡A ver! ¡Dodo! ¡Dodo! ¡Está bien! El PC me hace mucho gusto, pero lo vamos a usar una vez XS-1 Goliath incoming Friendly Hunter Killer drone deployed XS-1 Goliath is landing Let's keep on them, we're winning this one A ver, pa' push, pa' push, sin que haya violencia No te no, no te no, yo creo que lo va a hacer mierda esto No te no, no te no, no te no, no te no te no te no, no te no te no te no te no me Y creo que la ganamos Wow La jugabilidad Muy buena La jugabilidad muy buena No sé ni cuántos maté Ni nada Pero Me gustó Me gustó la jugabilidad Se jugó bien Está bien Siento que se jugó mejor El Call of Duty Que el Poggy Porque en el Poggy cada que quiero salir Por ejemplo los de aquí de la esquina Como que por alguna razón Cada que presiono ahí En las esquinas no me responde En cambio aquí Sí, o sea como que está más programado No sé si le falta como alguna actualización al celular Para el Poggy Pero en lo que es el Call of Duty 10 puntos con el Call of Duty Me gustó Se siente la pantalla muy bien El peso, todo en general La movilidad Y eso que no soy un jugador ni pro Ni nada De esto Entonces aquí la dejamos viejos Eso es todo Y con eso acabo Este pequeño review Que hice sobre el iPhone En lo que es la parte de los videojuegos Entonces espero que les haya gustado este gameplay Y hasta la próxima Si más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!